En Veracruz ya hay fechas para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 para los adultos mayores en 29 municipios. Comenzamos. Durante el informe estatal de la pandemia, la Secretaría de Salud de Veracruz informó que la aplicación de la segunda dosis de la vacuna COVID-19 iniciará mañana en los municipios de Acayucan, Atzalán, Chicontepec, Las Chuapas, Huatusco, Pueblo Viejo, Tesonapa, Tlapacoyan, Tres Valles, Centla y Zongolica. En tanto, el viernes 23 de abril tocará el turno de las inmunizaciones a los adultos mayores de Acatlán, Atzacán, Ayahualulco, Coacuatzintla, Ixhuatlancillo, Jilotepec, Landero y Cos, Miahuatlán, Mixtla de Altamirano, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Tatatila, Tepetlán, Tlacolulán, Tlalnelhuayocan, Tlilapan, Tonayán y Sopzocotlán. De acuerdo con el último informe de la Secretaría de Salud acerca de la pandemia del nuevo coronavirus, van 58,990 casos de contagio, es decir, 59 nuevos diagnósticos positivos. El número de positivos activos descendió a 357 y el de sospechosos aumentó a 299. Asimismo, van 48,366 pacientes recuperados y 1,518 permanecen en vigilancia. Las defunciones suman 9,106, lo que quiere decir que en las últimas 24 horas fallecieron 24 víctimas y 10,911 sospechosos están en investigación. Cabe recordar que en Veracruz está vigente la vacunación COVID de maestros y trabajadores de la educación pública y privada. Y bien, para estos municipios veracruzanos, pónganse muy atentos y acudan a aplicarse la segunda dosis. Yo con esta me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias!